Muy buenas, en un email he recibido una pregunta de cómo utilizar los Sticky Headers en Jetpack Compose y qué mejor manera de responderla que creando este vídeo para que todos y todas os podáis aprovechar de ello. Los Sticky Headers no son más que esas cabeceras fijas que aparecen cuando estamos haciendo scroll en un listado. Normalmente basados en la letra inicial o en algún elemento similar, podemos definir esos Sticky Headers que se van a mantener fijos en la pantalla para darnos esa información mientras seguimos haciendo scroll. En el vídeo de hoy lo que voy a hacer es crearme un listado de países y voy a mostrar un Sticky Header por la inicial de ese país. Así que si te parece, vente y lo vemos en el código. Lo único que he hecho ha sido de momento crearme este listado de países. Simplemente es un String y cada uno de esos países está definido por un elemento de esa lista. Así que lo que vamos a hacer es crearnos aquí una lazy column que nos va a mostrar ese listado de países. Para ello, lo que tendríamos que hacer va a ser este ítems que nos da un listado de elementos y lo vamos a recibir por aquí. Son los Countries. Para cada elemento vamos a mostrar un Country, que en principio no va a ser más que un texto que reciba como texto el IT, el Country que recibimos como argumento. Queremos, para dejar esto un poco más claro, vamos a ponerle aquí Country. Si ejecutamos esto, veremos que estamos cargando aquí el listado de países. Podemos darle un pequeño padding a cada uno de los elementos para que nos muestre un pequeño espacio y que no nos queden tan pegados. Podemos modifier.padding, le vamos a poner 16bp, aquí nos falta la i. E incluso podemos hacer la letra un poco más grande. El style, vamos a ponerle material theme.typography, subtitle one, por ejemplo. Si tienes dudas sobre cómo utilizar estos textos, te voy a dejar por aquí arriba un vídeo que tengo sobre textos en JPEG Compose, donde puedes aprenderlo todo sobre este componente. Lo ejecutamos. Y vale, así está un poco mejor. Y lo que podemos hacer es crearnos un bloque Sticky Header. Si te fijas, esta opción aún es experimental, así que le tenemos que añadir la anotación de experimental foundation API. Dentro de Sticky Header definimos lo que queremos mostrar en la cabecera. Pues, por ejemplo, vamos a poner un text que sea la letra A de momento. Si ejecutamos esto de nuevo, veremos que aún tenemos que hacer algunos pequeños cambios a esto. Porque si te fijas, bueno, al ser transparente, etcétera, la verdad que no destaca mucho. Pero podríamos hacer, por ejemplo, que el texto tenga otro estilo. Por ejemplo, style igual a material theme.typography.caption, a lo mejor. Vamos a ver ahora cómo queda. Y le vamos a poner un background modifier igual a modifier.background, que sea un color.lightGrey, para que destaque un poco. Y, por supuesto, también vamos a añadirle un padding, que sea también a lo mejor esos 16dp. Otra cosa que vamos a hacer es que ocupe todo el ancho. Por tanto, hay que usar el fill max width. Ahora ya lo tenemos, aunque tenemos un pequeño problema, que es que si te fijas va dando saltos. Esto es porque no le hemos dicho al lazy column que ocupe todo el ancho disponible. Modifier, fill max width. Ahora sí, ya lo tenemos. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí ahora mismo? Que no tenemos una forma de añadir varios sticky headers, porque no tenemos separados los items por los grupos por los que lo queremos agrupar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? En vez de utilizar la lista completa, vamos a crear grupos y esos grupos son los que vamos a mostrar. Podemos hacer aquí, por ejemplo, val group igual a countries.group by y lo agrupamos por el primer carácter. Es decir, de cada uno de los elementos, cogeremos el primer carácter y si coincide, lo añadiremos al mismo grupo. A partir de ahora, podemos hacer aquí grouped.foreach e indicar primero el sticky header, donde tendríamos el header y los items. El header volvería a ser este. Aquí pondríamos el header. Es un char, así que lo tenemos que convertir a string. Y la segunda parte sería la de los items. Pondríamos aquí el listado de items y aquí usaríamos items en vez de utilizar el listado completo. Por tanto, si ahora ejecutamos, tendremos que, cuando vamos llegando a cada uno de los grupos, nos aparece ese header que al principio está enganchado en el listado, pero cuando pasamos, se pone en la parte superior y se queda ahí bloqueado hasta que llega el siguiente, que lo empuja y sale de la lista. Así que, como ves, de forma muy sencilla y agrupando los elementos, podemos adaptar nuestros lazy columns para que tengan sticky headers y nos muestren un poco de información extra en la parte superior hasta que pasemos al siguiente grupo. Te recuerdo que si quieres aprender las bases sobre Jetpack Compose, tengo mi formación gratuita que te voy a dejar por aquí y también te animo a que te suscribas, a que hagas like si te ha gustado y que en los comentarios me dejes cualquier otra duda que puedas tener sobre Jetpack Compose y que quieres que cree un vídeo sobre ello. Nos vemos en el siguiente. ¡Un abrazo!